Hola, estas son las noticias más destacadas de esta semana. 1. La Feria de las Flores terminó con cifras históricas. Más de 2.5 millones de personas participaron en todos sus eventos. Participaron más de 7.000 artistas nacionales e internacionales, lo que representó la cifra más alta en toda la historia de la Feria de las Flores. Al desfile de 17 euros asistieron más de 1.300.000 personas y la ganadora absoluta fue María Carolina Teortó. En la Feria de las Flores más de 50.000 personas ingresaron a Medellín. Esto generó una ocupación hotelera del 81%, lo que significa una cifra histórica para Medellín. Gracias a esto, la derrama económica se duplicó a 61 millones de dólares de gasto turístico. 2. Más de 21.000 estudiantes de los grados sexto y séptimo se beneficiaron con la nueva entrega de computadores futuro. Ya son más de 130.000 equipos que han beneficiado, a universitarios, a maestros y a estudiantes de planteles oficiales. De esta manera se han beneficiado habitantes de las 16 comunas y los 5 corregimientos. Gracias a un análisis del Observatorio de la Calidad Educativa, se priorizaron los territorios para la entrega de los computadores futuro. 3. En Medellín se realizó el Foro de Equidad de Género Más Grande de Latinoamérica, el SHEIS Global Forum. Este foro se realizó en Plaza Mayor entre los días 8 y 10 del mes de agosto. SHEIS es una fundación que busca empoderar a niñas y mujeres en situaciones de vulnerabilidad con estrategias de emprendimiento y educación. Con este importante foro, Medellín se sigue posicionando como epicentro de grandes eventos. La verdad está en los hechos. Medellín mejor que nunca. Los esperamos la próxima semana con más noticias destacadas.